Parcel y Zucco traen para ti al mejor DJ del mundo, Das Berlín. Este próximo miércoles 8 de agosto en la Avenida Juárez 2702 en la Colonia La Paz, en punto de las 10 de la noche. Ven a disfrutar de sus grandes éxitos como Never Cry Again, You Never Sit, Waitin, Men On The Room, Till The Sky Falls Down. I swear that I still feel in the air, the cooling is changing up, it's changing up. Cover 350 pesos, venta de boletos en taquillas, oficina C&B y en www.superboletos.com.mx Mayores informes al 222-614-9119 No te puedes perder esta gran oportunidad de disfrutar de los beats del DJ número 8 del mundo. Informo para Nueve Noticias, Rafa Rosano.